Dice Sandra Paola, entiendo que la oportunidad es la correcta, es la mejor, pero creo que necesitaría aprender con un mentor a mi lado que me enseñe a desarrollarlo. Siempre, durante años, pienso que eso es lo que me falta a mí. ¿Yo puedo aprender a hacerlo sin un mentor que esté 24 horas al día, 7 días a la semana a mi ladito? Bueno, esa es una pregunta. Claro, siempre si hay la posibilidad dentro de la misma línea de oficio de esa persona, si encuentra una persona que le pueda servir de mentor, ayuda. Un mentor es una persona que no necesariamente tiene que estar presente todo el tiempo, sino que en el momento que lo necesitamos pedimos un consejo. Y muchas veces los consejos los podemos encontrar en los libros, los podemos encontrar en los audios, los podemos encontrar en los send builders. Y ahí lo más importante es que la persona esté dispuesto a pasar por el proceso de autocapacitarse y poner en práctica el conocimiento. Porque, pues, sabemos que si no se pone en práctica el conocimiento, pues, uno puede tener mil, los mejores mentores del mundo y no ocurre nada. Porque simplemente el hecho de tener un mentor es simplemente para que uno saque lo mejor de uno y uno pueda actuar y seguir creciendo como individuo a través del autoconocimiento. Eso es real, doctor Nevarez. Yo creo que es una de las interpretaciones a veces más complicadas que se hacen dentro del negocio. Porque creemos que mentor es una persona como que me tiene que estar dando en la boca constantemente. Y no es así. O sea, nosotros decidimos tener éxito, decidimos desarrollarnos, decidimos autocapacitarnos, decidimos vernos en el espejo y decir esto hay que ajustarlo, esto hay que ajustarlo. Y cuando llegamos al mentor es para pedirle orientación. Guía, a mí me ha pasado muchas veces contigo, con Rafaela Santiago. O sea, si hay algo que yo no puedo manejar, que se sale tal vez de mis manos, oye, mira esto. O me gustaría que pudiéramos ver juntos el negocio. Pero el mentor es aquella persona que ha tenido toda una experiencia, que ha desarrollado capacidades, que tiene conocimiento. Y decide poder guiarte, orientarte, ayudarte en un momento clave que tú necesites. Pero no es esa persona tal vez que nosotros creemos que es que me tiene que llevar constantemente como en las brazos. Porque nosotros tenemos que desarrollar esa habilidad de poder tener ese autocontrol y también ese autoliderazgo para poder hacer las cosas. Así que lo vas a hacer perfectamente, vas a desarrollarte perfectamente y busca a tu mentor en el momento que quieras guía. Pero hay algo también bien importante, doctor Nevares, que yo puedo ver con el paso de los años. Y una vez yo le escuchaba a Juan con su sabiduría que decía, cuando te acerques a tu mentor a pedir un consejo, o sea, recibe el consejo, pero llévalo al campo. Porque a veces nos vamos al mentor, le pedimos el consejo y hacemos lo que nos da la gana. Entonces, como que tampoco funciona muy bien. Entonces, sí, utilicemos esos mentores y esas personas que están dispuestas a derramar su vida con nosotros, pero hagámoslo bien y convirtámonos rápidamente en esos mentores que nuestro equipo necesita. Una de las cosas que el mentor en este tiempo de la era virtual puede estar en los libros, puede estar en los audios, puede estar en todo el conocimiento que uno va adquiriendo. Entender que le hemos hablado anteriormente de las tres etapas por las cuales un individuo tiene que pasar para alcanzar ya ese nivel de liderazgo. Todos pasamos por ahí con mentor o sin mentor porque uno dice, bueno, mentor físico o sin mentor físico. Vamos a ponerlo de esta forma. Porque una cosa es tener un mentor físico y otra cosa es tener un mentor a través de... Porque yo tengo muchos mentores. Por ejemplo, un Stephen Alcovy para mí es un mentor. Un John Maxwell para mí es un mentor. ¿Por qué? Porque a través de su conocimiento, sus libros, sus audios, yo puedo recibir información que me sirven a mí para aplicarlo en mi proyecto de negocio y que yo pues tengo que ir utilizando esa información y la única forma de utilizándola es aplicándola. Y si la aplico, ese proceso de aplicar la información se convierte en experiencia. Y esa experiencia me llega a un momento en que me saca de una etapa de depender a una etapa de yo ser independiente porque ya he dominado esa información, ese conocimiento y creando una organización, yo puedo entonces compartir eso que he aprendido con otros que por eso es modela, duplica y libera. No significa que uno va a crear una dependencia de un mentor para el resto de la vida. La relación mentor-discípulo es una relación de amistad, es una relación de trabajar juntos, pero cada individuo eventualmente tiene que hacer su parte como individuo, como líder, con su organización y poder estar en la capacidad de trabajar en interdependencia, pero siendo un líder capaz de manejar organizaciones. Entonces, yo creo que todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso de pasos y al principio cuando estamos comenzando siempre hay esa un poquito de inseguridad, hay un poquito de desconfianza porque uno no tiene todavía esa autoconfianza por falta de práctica, de conocimiento, por falta de información, pero eso es normal. Eso nos pasa a todos. A todos nos ha pasado, a Rafael, a Juan, a ustedes, a todos nos ha pasado en el proceso de crecer dentro del proyecto, ¿verdad, Pepe? Es normal. Si yo quiero aprender a nadar, yo puedo tener un mentor, pero hay una parte que el mentor no puede hacer por mí, que es tirarme a la piscina y nadar. Entonces, como todavía venimos con esos paradigmas, por eso me gusta mucho cuando hablamos de la parte de dependencia, independencia, o sea, son dependencia, independencia y autoindependencia. O sea, me he hecho un lío, pero me refiero a la capacidad de ir creciendo en el negocio. Entonces, que un líder haga esta pregunta cuando está en sus tres primeros meses, cuatro o cinco meses, es normal. El tema es que hay que ir evolucionando y es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Te recomiendo que le mandes el link de esta transmisión inmediatamente a toda tu organización. Es muy importante que te suscribas en el canal, ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete, marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente. Gracias por ver el video.